Hola amigos, bienvenidos a este, su canal. Pues resulta que los holgazanes de los gobernadores no quieren a López-Gatell. Pidieron su renuncia apenas el viernes pasado 10 de ellos. Que por cierto nos damos cuenta de que no eran 10, eran 7. Porque algunos los embarcaron sin siquiera tomar desconsideración. Pues hoy, la fuerza más poderosa de México hace presencia en el escenario político del país. 80 millones de mexicanos exigimos su renuncia. Redes se enfurecen y lanzan hashtag gobernladrones. Y creo que tienen mucha razón. Porque su ambición es desmedida. Tanto de poder como de dinero, amigos. Y bueno, hoy el pueblo se harta. Dijo Andrés Manuel. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Ya basta. Ya basta de que los gobernadores enanos de oposición traten de hacer lo que les da su gana. Todo para buscar que el gobierno federal les siga soltando más recursos. Algunos de los estados, amigos, saben perfectamente que pidieron prestado a instituciones financieras internacionales para atender la pandemia. Y los resultados que han obtenido han sido desastrosos. Aún a pesar de tanto dinero. Si es que invirtieron, como dijeron, en la pandemia. No lo creo. Porque la pandemia en cada uno de los estados ha generado condiciones diferentes. Ellos, los gobernadores, los holgazanes gobernadores, acusan al gobierno federal absolutamente de todo. O de las muertes, de haber provocado la pandemia, de las infecciones. Lo único que se está haciendo por parte del gobierno federal es coordinar acciones para que estas todas vayan encaminadas a enfrentar, a hacer frente a la pandemia. Pero los gobernadores, como quieren, su propia pandemia no están de acuerdo en que el semáforo esté de un modo o esté de otro. No están de acuerdo en que se les sostenga o se sostenga la gente todavía en cierta cuarentena para que la epidemia disminuya o la pandemia disminuya. Pues ellos quieren darle su propio trato, pues, a la pandemia. Y así lo han venido haciendo. Pero los resultados, repito, han sido desastrosos. Lo hemos visto en Jalisco y lo hemos visto en Guanajuato y lo hemos visto en Durango y lo hemos visto en Querétaro y donde quiera la situación está igual. Porque no hay avance en ese sentido. Si ellos vinieran a demostrarnos fehacientemente que lo que están haciendo ya no provoca muertes, ya no provoca infectados, ya no provoca todo esto que está tratando de atender el gobierno federal, nosotros voltearíamos gustosos a ver qué es lo que están haciendo. Pero no están haciendo absolutamente nada. Es pura crítica criticona. Puro estar criticando desde arriba para tratar de descarrilar al presidente López Obrador. Bueno, pues, resulta que hicieron su aparición las benditas redes sociales. Este sábado, los gobernadores de la alianza federalista que recientemente exigieron la renuncia inmediata del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se volvieron tendencia con el hashtag gobernadrones. En Twitter, la gente le recordó a los mandatarios estatales que hicieron lo que quisieron en sus estados durante el inicio de la pandemia y ahora sí andan muy indignados. Bueno, pues, estos gobernadores de la llamada alianza federalista exigieron la renuncia de López-Gatell, pues lo acusan que con él sólo habrá más muerte. Además, de señalarlo como el responsable de la crisis actual de la pandemia y de actuar políticamente. Creo que por ahí va el meollo del asunto, amigos. Creo que Gatell, para la oposición enana, se ha convertido en un factor de riesgo. Fíjense bien lo que les digo. Se ha convertido en un factor de riesgo político porque la aceptación de López-Gatell está demasiado elevada, arriba del 60% del pueblo. Lo acepta, le cree, lo apoya y lo impulsa a seguir adelante. Eso es lo que quieren acabar los gobernadores, no a López-Gatell por López-Gatell en sí. Es que ya, políticamente, él tiene todos los reflectores del pueblo de México. Si se fijan, los medios de comunicación también han estado haciendo lo suyo. Algunos de ellos han actuado de manera intempestiva, es decir, a lo tonto, para salir a decir ya no le hagan caso a López-Gatell, ya no hagan caso. ¿Y cómo les ha ido? Desgraciadamente, su rating andan por los suelos. Ya la gente no les cree, no los quiere ver. Ya la gente tiene desconfianza de esos medios de comunicación tradicionales que tanto daño le han hecho a México. Porque también lo único que buscan es no tanto poder, sino como dinero. Han buscado el dinero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos gobernadores si ellos no quieren a López-Gatell? El pueblo de México no los quiere a ellos y les va a exigir que mejor se vayan. Porque no aportan absolutamente nada positivo para el país. No generan nada positivo para el país. No regalan nada. Solo críticas, solo berrinches. Y eso al país no le conviene porque se supone que los gobernadores ya son gente madura, gente pensante, gente que quizá no lo sean tanto y engañaron a sus pueblos. Pero hoy están obligados a actuar con madurez, actuar con responsabilidad y con ética. pero nos damos cuenta de que no son más que resultado de lo mismo de aquellos neoliberalistas que nos gobernaron, de aquellos entes que solamente buscaban ayudar a los grandes capitales del país y del mundo. a costa del erario nacional. Eso ya se acabó, afortunadamente. Bueno, pues, hoy nos damos cuenta, amigos, de que fue a través de un comunicado en donde firmaron los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. De inmediato la reacción en redes sociales convirtió a estos mandatarios en tendencia, puesto que les recordaron la forma en que manejaron ellos la pandemia en cada uno de sus estados desde el inicio de la misma. La cereza del pastel fue el reproche de la reunión y posteriormente convivencia que el pasado 26 de julio tuvieron en Guanajuato tras una reunión de su agrupación. Y es que recordarán ustedes, amigos, que en aquella reunión que tuvieron en Guanajuato tuvieron como resultado precisamente que el gobernador de Durango se fuera infectado del bicho, infectado de coronavirus. Y ahí nos demuestran lo hipócritas que pueden llegar a ser. Hipócritas. porque anduvieron por toda la ciudad en montón hechos bola y era pues era probable que alguno de ellos pudiera salir infectado. Si es que no viniera ya. Sí, pero traía el virus y estuvo con mucha gente. ¿Cuál responsabilidad nos regalan con eso? no hay responsabilidad. Bueno, y es que como se recordará, los mandatarios acudieron a Guanajuato y tuvieron una caminata por la ciudad, además de cerrar la visita con una comida convivencia sin respetar las medidas sanitarias por el COVID. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo no tienen una congruencia real entre su actuar y su hablar. Estos que se sienten gallitos desde la tribuna de sus estados, que se sienten muy leones desde su oficina tomándoles un video, ahí se muestran como lo que son, autoritarios. Pero pues la mayor parte de las veces no es más que simulación, amigos, porque estando frente a Andrés Manuel, se doblegan, se vuelven gatitos. Claro, necesitan estar todos juntos para sentir la fuerza, no de cada uno de ellos, sino de todos, porque si analizamos a cada uno de ellos, si analizamos las condiciones de cada estado que gobiernan, nos daremos cuenta, amigos, de que tampoco hay mucha aceptación de sus gobernados a que ellos sigan en esa posición. ¿Qué es lo que está sucediendo? En Chihuahua, en Querétaro, en Guanajuato, y en los estados de donde son estos gobernadores, quieren imponer, imponer a alguien de sus partidos, o a alguien que les tape las espaldas, porque ahora en el 21 se vienen las elecciones y van a, varios de ellos van a tener que dejar sus gobernaturas y van a empezar precisamente las investigaciones de qué se hizo durante el sexenio y nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas como la que nos estamos dando con Emilio Lozoya a nivel nacional, así nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos tienen vinculación con los grupos armados y de que no solo no los confrontan, no tratan de acabar con este problema, no, sino que pueden ser parte del mismo. ¿Cuántas situaciones nos vamos a enfrentar o con cuántas cosas vamos a tener que darnos cuenta? bueno, pues lo que sea, lo que sea, algo que jamás se había visto es que hoy, aunque ellos le llamen circo y aunque una politóloga chismosa dice que lo único que se está haciendo es aprovechar para para que echar una cortina de humo para que no se vea los fracasos de Andrés Manuel López Obrador, no, lo que pasa es que hay miedo, hay temor de lo que pueda venir de todo esto. ¿Cuántos van a salir involucrados? Por lo menos hasta ahorita ya llevamos algunos y Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo, Estados Unidos se va a llevar a dos angelitos que aquí eran machuchones, allá van a tener que dar explicaciones y después van a tener que venir aquí porque seguramente va a haber expedientes esperándolos. Bueno, amigos, me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias por estar conmigo, por suscribirse, por regalarme un like y por ayudarme a que mi canal crezca y llegue a más gentes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!